Luego de haber participado de 110 horas en jornadas de aprendizaje del curso vocacional de estilismo y panadería, 60 jóvenes de diferentes municipios del departamento de Morazán clausuraron con una demostración de productos Lo Aprendido. Fíjese que son excelentes cursos. Yo les recomiendo a los jóvenes más que todo que si algún día quieren emprender o aprender algo, no pierdan las oportunidades. Es un curso gratuito que lo único que requiere es voluntad, es voluntad de querer aprender algo nuevo. Muchísimo. Nos han enseñado bastante, gracias a Dios. Y nos toca, es una buena jornada. Lo que necesita más que todo es tiempo y responsabilidad para emprender el curso. Ahora se ha puesto de manifiesto todo lo que ustedes han aprendido. Sí, hoy a cada grupo le ha tocado un sabor diferente y un diseño diferente. Las enseñanzas estuvieron impartidas por profesionales en la materia como Dora Alicia. Los módulos que se desarrollaron fueron 12, en la cual las participantes pues ellas iban realizando cada tarea de módulo, pastel de chocolate, tres leches, postres individuales como el mousse de fresa, mousse de banano, charlot de fruta, charlot de melocotón, una variedad de postres individuales, los coffee cakes, los pañuelos, el, ¿cómo se llama?, este postre que viene, el cheesecake, el brownie, y variedad de postres, tanto familiares como individuales. Y las participantes pues trabajaban en grupos de cuatro y ahí se compartían los, ¿cómo se le llama?, los postres que elaboraban. Y estos cursos es bien importante porque son totalmente gratis. Con los talleres se busca que los participantes puedan empaparse de conocimientos, con una visión de emprendimiento, pensando en poder iniciar un negocio propio. También se les orienta lo que es emprendedurismo y para que ellas puedan despertar ese interés, ya sea para establecer su negocio o para un empleo, vea, y cómo establecer el precio del producto también, para que ellos pues no solo vayan así, ¿cómo decirle?, que vayan con un conocimiento previo para que ellos puedan realizar sus tareas. Todo esto ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre INJUVE, INSAFOR, entre otras instituciones, en San Francisco Gotera. Con imágenes de Luis González, Bened Castillo, Noticiero Telemas.